Pa, pa, pa ¿Cómo está la profesora? Telita, ves tú esto ¿Qué le digo? Que aquí no es Martina, ¿cuándo tienes el próximo examen? Me han dicho que dentro de dos días, así que yo te voy a ayudar a estudiar para que puedas sacártelo Si yo gano la apuesta, tú hoy no me vas a enseñar matemáticas, mañana Y si tú ganas la apuesta, tú y yo nos vamos a poner a hacer matemáticas Me parece bien, porque estoy segura que voy a ganar ¿Hacemos otro reto? No, no, no ¿Hacemos otro reto? Entonces ya sí que me voy, os lo prometo ¿Quién te hace con tijeras? Pero os tienes que ganar a las dos, ¿eh? Yo os gano a las dos, estoy segura Y ahora todos, ¿cómo estáis? Estamos en la continuación de este pedazo de vlog Y bueno, yo y Natalia ya estamos a punto de acabar una etnografía que nos gusta un montón ¿Vale? Que es de Silvia Sánchez Que yo le dije, oye, ¿qué tal si vamos a ver? Y le dijo, ¡buah, perfecto! Y bueno, vamos a partidarlo un poco, porque ya que sí lo tenemos Y esperemos que no tenga nunca la profesora, porque no tengo ni esto de ganas de hacer matemáticas Pa, pa, pa Ah, no, eh... ¿Qué hacemos? ¿Esto como si yo no estoy? ¿O yo? ¿Como sea la profesora? Telita, esto es esto ¿Es que le digo? Pues que aquí no es ¿Le digo que se ha equivocado? Sí Vale, os lo llamo Hola Hola, ¿qué tal? ¿Está Martina? ¿Martina? No, no, aquí no vive ninguna Martina A mí me pongo a llamar de Maximus Quad para que venga aquí a darle clases de matemáticas No, 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 te has equivocado Aquí no Pues juraría que era hasta la dirección Pero si la estoy viendo Martina Martina, me has llamado Que no la ves, yo no te veo Martina, escúchame Me han dicho que has sacado un 3,8 y que tenemos que estudiar Pues imagínate que es un 8,3 y ya está Yo estoy haciendo baile, no quiero hacer matemáticas Martina, no todos se basan a hacer lo que te gusta También tienes que hacer cosas que no te gustan Ya, pero es que hoy, Jopé, tengo clase de baile No me apetece hacer esto Martina, ¿cuándo tienes el próximo examen? Me han dicho que dentro de dos días Así que yo te voy a ayudar a estudiar para que puedas sacártelo Pues que no, es para tanto, Jopé, tal Venga, Martina, vamos a estudiar Que no Mira, mira, hacemos una apuesta Hacemos una apuesta Yo he visto un reto Que es de si nos ponemos ahí y es justo Ponemos un vaso y ponemos sí o no Si yo gano la apuesta, tú hoy no me vas a enseñar matemáticas Mañana Y si tú ganas la apuesta, tú y yo nos vamos a poner a hacer matemáticas Me parece bien, porque estoy segura que voy a ganar Pues voy a poner las cosas de la apuesta Perfecto Trabajo limpio, bonita Venga Las normas son, aquí tenemos los vasos No, pues vamos a utilizar Quien meta tres va a decidir Yo voy a votar por hacer baile Ella va a votar por hacer matemáticas Y bueno, vamos a empezar ¿Quién empieza? Tú o yo Va, empieza tú Buena, buena, buena A ver, a ver A ver, que yo también tengo derecho a dar mi clase de baile, ¿eh? Que yo también juro Tres, coge tres cada una ¿Quién empieza? ¿Eso yo? Empieza tú, venga Venga, va Vaya, ahora ya A ver, yo Es más difícil de lo que pensaba, ¿eh? Mira, a ver La batería de chino Y si no va a nadie ¿Qué tal? ¡Buea! ¡Buea! Vaya, por Dios Cuando se acaben los rotuladores Quien tenga más carestados ¡Gala! ¡A ver, que te acaben! ¡Ay! ¡Está bien! Así, ¿eh? ¡Uy! Así ¡Toma! ¡Está chupada! ¡Está chupada! No, 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 no Yo seguidas, no, no, no Algo falla No, no, no falla ¿Había abriendo la puerta? No, no, no Voy a abriendo la puerta Y a mí que las mates por los días, ¿eh? No, no, no Bueno, sí Martina, si lo hago por ti Quiero que pruebes Pues no Yo también lo hago por ella Yo también quiero la prenda Pero baile ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Venga! Baile, baile Hay tres, hay tres Uy, lo siento ¡Uy! ¡Qué pena! Y si hacemos otro reto No, no, no Si hacemos otro reto Entonces ya sí que me voy Os lo prometo ¿Cómo te da con tijeras? Pero ustedes tienen que ganar a las dos, ¿eh? Yo os vano a las dos Estoy segura Sí ¿Qué dices, Martina? Vale Entonces cuando tengamos que hacer el primero boleto de tijeras Nosotros vamos juntacito Y tú no Ah, ¿cómo que no? ¿Que no? Ah, bueno, claro, vale Sí, me parece bien Entonces ¿Qué va a pasar? Si nosotras ganamos Tu penitencia Va a ser A ser rico en las otras Y si tú ganas Pues debemos hacer matemáticas Vale, me parece bien Así que vamos a mirarnos a los ojos A ver el papel de tijera Para que nadie pueda hacer trampa Es a tres Vale Tijera, papel, tijera, uno Vale, vale, vale Tijera, papel, tijera, un, dos, tres, ya 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 Otra vez Tijera, papel, tijera, un, dos, tres, ya 2, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 3, ya 2, 2, empate 1, 2, 3, ya ¡Toma! Esa es la oscilla Bueno, todavía puedo ganar Pierna, papel, tijera 1, 2, 3, ya ¡Toma! Pueda, papel, tijera 1, 2, 3, ya ¡Toma! ¡Toma! Pueda, papel, tijera 1, 2, 3, ya ¡Toma! 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 Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bailar con vosotras Pero yo no sé bailar como vosotras ¿No? Para eso estoy yo Pues enséñame Vamos, vamos, vamos Pues ahora a calentar Que luego nos lesionamos Vosotras, ¿sí o no? Vale, espera, te os enseño Derecha primero, ¿vale? Lanzo, lanzo Y acabas Uno y dos Y ahora miras Y ahora vas a hacer como cadera Uno y dos Cinco, seis, siete Y... Y... Y ahora vas a hacer... Pisas, ponéis adelante Y este proceso del dolor Y este lo vas a estirar Redondito Y este pasa por encima Va Lo hace esto Y esto Eso es El brazo solo hace así Sí Y este va a pasar así por encima Vale, pam, cruzado Eso es Y este hace redondo Y este solo pasa Ah, ya me sale así ¿Sí? Eso Se alcanza Sí, sí ¡Pum! ¡Eso! Y ahora que sientas Te sientas ¡Pum! Sí, tomas esta y esta la dejaste Es un poco raro El culiante, aquí Apoya el brazo Ahí ya te Cadera Cadera para colores Una y dos Pam, pam Eso Dos Cinco ¡Pum! ¿Es un lobistling? Es un lento Cinco, seis, tres ¿Por qué? ¡Pum! ¡Pim! ¿Por qué? Ai, te ni... Ven Y redondito Y te sientas Y... culete Debesar Cu 추 Y ahora Y ahora Tarso un poquito el brazo Y golpeas Para que Eso Y bueno Y bueno, si queréis los vídeos de baile, eh, sí, de baile, has oído bien, de baile, vídeos de baile. Sí, sí, Martina, pero el próximo día vamos a estudiar, eh, te lo aseguro. Ni pruebas ni nada. Sí, estudiar instrumentos. Bueno, hasta aquí el vídeo, si os ha gustado, dadle muchísimo like, sabéis que tenéis el resultado de este vídeo en sus redes sociales, en las tuyas y en las mías, en el canal de la Martínita George. Y 3.000 likes para vídeos así. ¡Chao! ¡Gracias!